La Balear Claudia Cruz ha sido coronada Miss Internacional Spain 2019 esta noche en una gala celebrada en el Hotel Aldiana Club de Fuerteventura. Así se ha convertido la representante de España en Miss Internacional 2019 que tendrá lugar en Tokio el próximo 12 de noviembre. Las 15 concursantes de esta edición, que representaban a la mayoría de comunidades autónomas del país, realizaron un opening que abrió la gala, desfilaron en traje de baño y en traje de noche. Tras ganar este sábado a Claudia Cruz le quedan cinco semanas hasta que parte rumbo a Japón, donde competirá contra más de 80 países por el título de Miss Internacional. Este concurso que nació en 1960 en Long Beach, California, tiene su sede actual en Tokio y tiene como lema Cheer All Woman. Así se han convertido en una plataforma para apoyar y animar a todas las mujeres a que consigan todo lo que se proponga.